Quiero que preste conmigo este video, ya sabes, sígueme si no me sigues. Vamos a ver este video. Independientemente de todo y aunque se levanten personas en tu contra, cuando lo que Dios determinó en tu vida ya está para ti, no hay nadie que pueda con eso. Tú sabes lo que me parece a mí. Yo te voy a hablar, digamos desde el corazón y desde la sensatez, y espero que lo asumas como tal. A veces nosotros llegamos a grupos y pretendemos cambiar el grupo, pero ese grupo se reunió porque se parece como piensa. Tú piensas diferente y quieres cambiar al grupo completo para que piensen como tú, y eso nunca va a funcionar. Mi amor, tú no perteneces a la iglesia. Tú puedes tener fe, pero tú no perteneces a la iglesia. Porque el grupo de personas que conforma la iglesia no piensa como tú, y tú no puedes cambiar a ese grupo de personas que ya se congregó para pensar de una manera que va en contra de lo que es tu estilo de vida. Tú no perteneces a la iglesia, aunque seas un hombre de fe. Ahora, si a ti te interesa formar una iglesia en la que esto sea válido y no se presione y no se someta a una persona, a lo que te someten a ti cuando tú vas al culto, pues crea tu propia iglesia. Tienes todo el derecho. Tú puedes ser tu pastora de tu congregación, pero yo no siento justo, pero yo no siento justo que tú vayas a una iglesia a incomodar a todo el mundo. No lo veo justo. Ahora, tú puedes crear tu propia congregación. Evidentemente, en esa iglesia hay gente que se siente molesta por su presencia y yo no los culpo. Entonces, como yo no los culpo, y yo creo que ella me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, eso es una congregación. Ella llegó y esa congregación ya estaba. Tú no perteneces a la iglesia. La victimización sea parte de, no, no me parece. Tú debes ser un agente de cambio en caso de que tú quieras serlo, pero tú no puedes obligar a una congregación a que te acepte eso. ¿Por qué? Porque no, porque Dios dijo, no, 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 la congregación primero se junta porque piensan igual. Y después de que piensan igual, entonces se empiezan a congregar para el tema, para temas eclesiásticos. Pero lo primero que hicieron fue que se juntaron un grupo de personas en base a su derecho que tienen de libre asociación. Nos vamos a juntar a qué? A adorar a Dios. ¿Cómo? Como nosotros entendemos que se adora a Dios. ¡Ya! Mis santos hermanos, por fin alguien, hermano, le dijo la verdad en la cara a este personaje, hermano. Por fin alguien, hermano, le llamó la atención para que entre en cordura. Dios permita que ahora sí entienda, hermano, que no es que lo condenemos, no es que lo señalemos, sino que él en realidad, si quiere ser cristiano, si quiere servirle a Cristo, él tiene que cambiar de verdad. Como diría un hermano, se tenía que decir y se dijo Dios te bendiga y Dios te guarde.